Culminó la emisión de la primera temporada del anime Blue Lock contando con 24 episodios. Este adaptó los capítulos del 1 al 94 del manga. Estos corresponden a los tomos del 1 al 11. El último episodio que es el 24 adaptó los capítulos 91, 92, 93 y 94 del manga. Entonces, si deseamos continuar el anime en el manga, empezamos a leer desde el capítulo 95. Este corresponde al tomo 12. Este recopila los capítulos del 95 al 103. Todos estos datos y muchos más los puedes encontrar en la web animedatos.com que es la página oficial del canal. Te dejaré un enlace directo en el comentario fijado para que cuando se estrenen más temporadas puedas saber dónde continuar en el manga de Blue Lock.